Oigan, también les quiero platicar que ahí dentro del Goodwill, todavía no me voy a dormir, ya me debo de ir, me voy a meter a bañar y luego ahora sí a dormir. Pues andamos ahí en el área de los zapatos, porque ya ven que les he platicado que nos sacan del área donde tienen las cosas duras. Nos sacan de esa área más o menos como a las 7 de la noche y ya nada más nos dejan quedar una hora más, pero en el área de la ropa. Y llegamos ahí porque también en el área de la ropa tienen dos contenedores que tienen muchos zapatos y hoy esos dos contenedores estaban tan llenos, pero tan llenos que no se podía esculcar. De verdad, tratabas de mover algo y se seguían cayendo las cosas, o sea, estaba así como que fuera de control, fuera de control. Y resulta que ya llegamos al segundo contenedor porque nada más andamos como que viendo así por encimita a Dani y yo. Y en eso me dice Dania, mira mamá, y agarra esto, que era un pasaporte. Y yo dije, ah, yo creo que ya expiró mi amor. Y luego le dije, pero qué raro que eso esté aquí. Y luego le dije, a ver, préstamelo. Y ándale, ándale, que lo vamos abriendo. Y obvio, pues no les voy a enseñar la información de esta persona, pero déjenle tapo los nombres. Entonces, es esta persona de aquí, al parecer ya es un adulto. En ese momento que le tomaron esta foto, esto fue issued en octubre del 2018. Entonces, lo agarré y lo puse dentro de mi bolso. Y me dice esta Dania, mamá, ¿te lo vas a robar? Y le dije, no Dania, es que yo no voy a pagar por él. Porque primero que nada, esto, ah, porque esto se vence. Yo le dije a Dania, pensé que ya se había expirado, pero no. Se vence hasta octubre del 2028. Y le dije a Dania, yo no voy a pagar por él. Porque Goodwill ni siquiera lo debería de vender. O sea, yo lo puedo agarrar y ponerlo dentro de mis pertenencias. Y me lo van a vender. O sea, porque nada más lo pesan. Ellos nada más pesan todo y te están así vendiendo rápido, rápido. Y le dije, yo no voy a pagar por él. Porque no lo deben de vender. Y le dije, y en segundo, ¿por qué este pasaporte a alguien se le perdió? O sea, sigue estando vigente. ¿Por qué está aquí? Y le dije, lo más probable es que a alguien se le tiró por aquí. O quizás alguien donó las cosas. Y ahí adentro venía. Venía dentro de un bolso, de una cartera, de algo. Y le digo, y lo que se debe de hacer. Les platico por si llegan a encontrar uno. Es, ustedes lo recogen. Y lo voy a llevar mañana a la oficina de correos. Ahí es donde ustedes entregan cualquier cosa que ustedes encuentren. Si se encuentran documentos, si se encuentran carteras, cualquier cosa que ustedes encuentren, ahí se regresa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y la oficina de correos ya se encarga de mandárselo a la persona, de llevárselo incluso hasta su dirección. Como el del correo pasa por ahí, entonces se lo van a poder entregar para atrás. Y de esta forma, esta persona no va a volver a tener que tramitarlo. Porque al momento en que lo vuelve a tramitar, le van a volver a cobrar. Le van a volver a cobrar. Y esta persona tiene que volver a llenar toda la aplicación y todo. Pero esta vez, para que le den otra copia. ¿Y qué creen esta persona? Porque lo estaba ojeando. Y dije, ¿a dónde ha sido? Ya es un adulto, les digo. Ya no es este, es este niño que vemos ahí. En el 2019, se fue a Londres. ¡Ah, perro! Eres viajador. ¡Qué padre! De verdad, me dio mucho gusto. A ver qué dice acá. ¡Ah! Ándale, creo que aquí viene la dirección. Sí. Sí, aquí viene. Pero no le entiendo muy bien. Como que lo escribió con los pies o qué onda. Pero bueno, voy a ver. No sé si le diga a David que me acompañe. A lo mejor se lo podemos dejar afuera en la casa. O simplemente la entrego en la oficina de correos y ella lo entrega. Miren, se fue. Emigration Officer. Tiene el número. Hethro. ¿Dónde está Hethro? Y luego acá en la parte de abajo dice Left Londres. Así dice Londres. Y tiene la fecha. El 14 del 03 del 19. Y acá dice Fiumioino. ¿Dónde está Fiumioino? Pues entró a Fiumioino. Y no dice cuándo salió. O sea que allá sigue en Fiumioino. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo nunca había escuchado de estos lugares. Hethro. Hethro. Y luego el otro que le digo que. No, no dice Left. L-F-T Londres. O sea que anduvo en Londres. Y luego Fiumioino. A ver, yo lo voy a hacer Google. Porque para mí que este chavo decía. Ah, voy a apuntarle aquí que fui a Fiumioino. Y quién sabe dónde estará eso. Si a lo mejor ni existe. Y él se lo está inventando. Él solo se anda estampando el pasaporte. No, no sé creer. A ver. Es que sí trae una. Ah, él no vive muy lejos de aquí. Y creo que David va a andar para aquella área en esta semana. Dice Veo. Y Veo está aquí cerca. Pero no tan cerca. Entonces les digo. No, no, no. No voy a manejar hasta Veo. Pero David va a andar para Green Valley en unos días. Entonces. No, yo lo voy a entregar a la oficina de correos. Así no voy. Hola, Hethro. ¿Cómo se llama? Carson. Hola, Carson. Te traje tu pasaporte. O sea. Y tú me robaste, ¿verdad? Que alguien lo haya asaltado por ahí. O no fui yo. O no fui yo. Nada más me lo encontré. Y toma tus pertenencias. También, Dani, me pregunto. Mamá, ¿por qué no se los entregas ahí enfrente? En la. Ahí en el registrador. Y le dije a Dania que no. Le digo, Dania. Porque a veces los empleados pues están apurados. Y realmente a muchas personas la verdad. La mera verdad. Es que les vale churro. Y muchas veces dicen como que no. Ay, no, no. Que tramiten otro. Que tramiten otro. Otro. A mí qué. O sea. Como que yo no tiene nada que ver conmigo. Y ellos nada más están ahí trabajando. Y ustedes no me van a dejar mentir. Las personas que van aquí a la segunda. A esa segunda específicamente. Ustedes pueden ver que los empleados están como que cansados. Están apurados. Está haciendo calor ahí adentro. Y como que no creas que son así como que bien amables. Lo más amable posible o no. Entonces, por eso les platico. Yo le dije a Dania. No, no, no. Me lo voy a llevar. Y lo entrego. Lo entrego donde lo tengo que entregar. Y listo. Entonces, bueno. Les quería platicar eso. Porque si de pronto se llegan a encontrar uno ustedes. Pues ya saben qué hacer. Oigan. Ya me voy a despedir. Les digo. Me voy a bañar. Si les trae no quieren. Nos vemos mañana. No voy a despedir el video. Porque creo que estuvo cortito lo que les estuve grabando hoy. Entonces, para que de David lo combine con el día de mañana o pasado. Cuando les vuelva a grabar. Ya me están mucho sueño. La verdad. Si empiezan a ver. Ya me empiezo como que a trabar. Ya parezco así como que loca. Loca marihuana. Miren cómo soy. Vean cómo soy. Dije que me iba a dormir. Y ya iba para allá todo apurado así. Y de pronto dije. No. Voy a ir a ver qué tan lejos queda. A lo mejor. Y sí se lo puedo llevar a su casa. No hombre. No hombre. Dirían por ahí. Queda 31 minutos de aquí. Y por el freeway. Entonces. No hombre. Sácate. Como dicen. Ya chupaste faros mijito. Que te lo entregue el del correr unos días mejor. Y así ya. Mira. A lo mejor ahorita estás asustado ahí en tu casa. He hecho bolita. Este. Como. Adentro de una conchita. No sé. Bien asustado. Pero. Mejor que te lo entregue el del correo. Porque de verdad. 31 minutos. Ahí me van a llegar una hora. En lo que vuelvo. No. No. O sea. Hay que ser amables. Pero tampoco no hay que pasarnos. Oigan. Les voy a enseñar a hacer la mejor limonada. Que han probado en su vida. Se los prometo. No miren. Algo que también les platico. Es que. Antier. La hice por primera vez. Hasta se me tira la saliva. Y David me dijo. Lidia. Esta es la mejor bebida. Dijo. De todo lo que he tomado en mi vida. Esta es la mejor bebida. Que he probado. Y de verdad. I have to agree. I agree. Vente Dani. Corre ya. Corre. Corre. Que me van a cerrar el mercado. Fíjense. Que otra vez. El día de hoy. Pensé que no iba a salir. Porque. Yo. No hace rato. Oigan. Pero bien raro. Como que nada más nos aventó. Un charco de agua. Así. Pum. Literal. Le pegó a la ventana tan fuerte. Y que yo me asusté. Ahí vengo eh. Ay. Pues lastimosamente. Dani. ¿Quieres entrar el bath and body wash? Yes. Vente. Lastimosamente no lo tenían. Pero me ayudó la muchacha a ordenarlo. Y pues bueno. Le estaba diciendo a Dani. Que ay. Pues lamentablemente. Me lo quería llevar conmigo. Ustedes ya saben. Que cuando uno. Compra algo. Este. Pues lo quieres así de volada. Especialmente. Porque. Pues la verdad. Ya me lo quiero embarrar todo en la cara. Pero pues. Paciencia. Paciencia. Tengo que. Practicar la paciencia. Vente nena. No te vayan a planchar el traje. Y pues bueno. Oigan. ¿Qué creen? Que ahí. Puedes ordenar. Si lo ordenas en la tienda. Y. Te lo mandan a tu casa. Completamente gratis. Versus. Que si lo compras en línea. El envío no es gratis. Ahí les dejo ese dato. Porque yo tampoco sabía. Ándale. Vete para acá. Ándale. Ándale. Qué malas llantas. Que todos hemos apollas. Oigan. Que salimos la venía. Y yo así. Es que está lloviznando. Se suelta la danía. Ah. Les decía hace rato. Que nos cayó un agua en la casa. Pero extremadamente rara. Yo estaba cerca del área de la cocina. Y de pronto fue como que le aventaron agua a la ventana. Se oyó un pum. Y yo pensé que un pájaro se había estrellado. Yo hasta dije pájaro. Necesitas lentes mijito. Porque la ventana no está así de limpia. Y cuando volteó. Estaba todo el agua estrellada en la ventana. Y recorriéndose hacia abajo. Pero todo borroso. Y yo dije. ¿Qué? Está lloviendo. Pero cuando me asomé. No había. No había lluvia. O sea. Como que nada más cayó así de golpe. A ver Dani. Pues. Hay que esperarnos a que no venga el carro. Y luego cruzamos. No le vayas a correr. Si te caes yo no te voy a juntar. Porque eso quieres que ya te chupó el diablo. ¿Dónde? Ay. Ay oye. Es esta lluvia que dicen que es moja tontos. Porque. Dicen que es moja tontos. Porque parece que no está cayendo. Pero ya que agarras. Caminito. Si te empieza a mojar todo. Ok Dani. Súbete. Ok Dani. Se siente bien asqueroso. Cuando uno se sube al auto. Miren como mojadito. Húmedo. Pero que está cejo a tu alrededor. Ven pues. ¿Será mi bolso? Ok Dani. También quería parar rápido. En Marshalls. ¿Tú no la ves conmigo? ¿Sí? Ah bueno. No le dije. Nada más la invité aquí. Y vení conmigo. Ahorita vuelvo rápido. Vean cómo se ve el cielo. Ay. Vénganse. Fíjense que. Ya paró la lluvia. Les digo que está muy loca. Es así como que muy. Pero muy rápido. El agüita que cae. Ahí está. Vente Dani. Correle. Pero correle. Pero sin resbalarte. Ok. Vamos a parar aquí en el Marshalls. Un poquito. Porque. Ya ven que hace unos días atrás. Compré un. Shampoo para el cabello. Pero no encontré el acondicionador. Y. Pues ojalá que lo tenga. Y muchas veces. Muchas veces en el Marshalls. Traen productos muy buenos. Y más económicos. Entonces vamos a ver si encontramos algo bueno. Miren esta pieza tan padre. Es para que te lleves un sombrero. Y de este lado. Tiene este agujerito aquí. Está suave. Lo pasas por ahí. Y sostienes. Coge. Qué padre está. Pero no sé qué material es. Vean lo que la Dani encontró. Wow. Son unas mariposas. Pero. Son hair clips. Wow. Está muy padre esa. Ok. Hay que llevarnos esto. Agarramos unos aretitos. La Dani agarró unos que tienen forma de pizza. Y los peperonis. Y voy a comprar este. Tiene unos peperonis la Dani. Pero son de forma de corazoncito. Ahorita se los enseño. Sí. Ábrelo. Oigan la Dani y yo parecemos locas. Agarramos y agarramos y agarramos. ¿Verdad Dani? Oigan vean la que encontré. La marca All Clad. Y a mí me falta la de un vaso. Una taza. Y media taza. Y algunas otras ya las tengo. Entonces me voy a llevar esta. Esta huele como vanila. ¿En serio? Oigan unos huelen bien ricos. Oigan. Este huele delicioso. No, es que huele a como un lugar de café. Miren que cuadro tan bonito de una mujer sentada. Y hay un montón de espejos muy lindos. Bueno, aunque casi no tienen forma ¿verdad? Están saliendo muy simplitos. Oigan. ¿Y cómo le han dado cumplidos a Dani? Con el bolso que trae con los straps. La segunda vez ¿verdad Dani? Ya. ¿Se acuerdan que era un cinto? ¿Es de metal Dani? Sí, ¿verdad? Eso está muy padre la verdad. ¿Qué es de metal? ¿Qué es de metal? No mi amor. Es fierro. Están muy padres. Le decía a Dani a Dani a que eso lo pueden utilizar para ponerles florecitas o también ponerle tus cepillos de maquillaje. Está muy lindo. Oigan, ¿cómo han subido las cosas? Ahorita, en las dos bolsitas que lleva Dani pagamos $114. O sea, $114 dólares. ¿What? ¿What? Tú también diles, Dani. ¿What? De verdad, eso fue traumatizante. Traumante. Muy traumante. Pero bueno. Eran cositas que necesitábamos. Que ya estábamos necesitando hace ratito. Entonces, ahora sí, Dani. Vámonos ya a la casa. Antes de que se nos haga más tarde. Está súper húmedo aquí afuera. Humedísimo. Como que se estancó el aire bien raro. Ahora sí. Wow. Le decía a Dani a que creo que muchas veces no nos damos cuenta, bueno, nosotras, cuánto cuestan las cosas. Porque como siempre andamos en las segundas, y ustedes saben, o sea, ustedes me conocen, siempre ando adentro a las segundas, y encontrar las cosas así, o sea, pagarlas completamente nuevo, pues obvio, se junta de volada. Por eso ahorita cuando ya estaba pagando yo y todo, y lo me dice, $114, y yo, ¿qué? Pues obvio, lo voy a pagar, porque les digo, son cosas que necesitábamos. ¿Saben qué compré ahorita también? Que ya hace rato que tenía ganas de comprar uno, un tongue scraper, pero compré en uno, viene en un paquete de dos, es acero inoxidable, y quería uno de acero inoxidable por las bacterias, porque fíjense que estaba utilizando yo uno que es de plástico, pero el otro día leía que pues obvio es mejor el acero inoxidable, y sí, pues sí, a ver qué tal nos va. Dice Dani que ella va a querer uno, entonces le doy uno a ella y uno para mí. Sammy, ¿le pones candado a la puerta, mi amor? ¿Por qué no? Voy a ir a The Asian Market, ¿quieres venir? No, no tengo. No, tú te arreglas en tres segundos, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Oh, Johnny, love you. ¿Te quieres ir conmigo? ¿No? ¿Seguro? Sí. Ándale, pues, no quiere venir. Ven para que le pongas candado a la puerta. ¿Ven para que le pongas candado a la puerta? Sí. Aparte que voy a traer unos nudos. Está atento para cuando venga, ¿eh? Porque no llevo llaves para abrir. ¿Ok? Sí. Me abres cuando te mando un mensajito. Ven. Ven. Esto es lo que pasa cuando uno tiene las greñitas chirris y hay mucho viento afuera. Oigan, le dije a Sammy, Sammy, ven, cierra la puerta. Y viene, le cierra y de repente le hace, ay, está lloviendo. Lola hace, oh, my hair. Como, ah, mi cabello. Porque la Dania siempre que empieza a llovinar es lo que grita. Entonces se estaba como burlando, ay, este niño. Oigan, ya ni les grabé allá adentro la compradera y corredera que traía. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Es que ando a la carrera. Lo que pasa es que David, oigan, ese sunblock me hace ver demasiado blanca y no me gusta. Obvio, se ve aquí nada más. Y se me hace que se ve tan feo. Como cuando, no sé si han visto que de repente como que la base no les va bien. Y a mí se me hace que se ve muy mal, la verdad. Pero no sé qué hacer. Y estaba viendo algunos videos que algunas mujeres le agregan base a su sunblock, el bloqueador solar. Pero otras personas dicen que no hagas eso. Porque dicen que como que disminuye, pues, el efecto que tiene la crema. Bueno, a ver qué hago. Pues sí voy a andar, ni modo, con Michael Jackson por toda la ciudad. Y les estaba diciendo que David va a salir. Entonces, hace días, yo no sé por qué, se me sigue antojando el foo, foo, foo. Y hoy dije, voy a hacer uno de pollo. Miré a una señora en el internet que lo hizo, pero miren, requete rapidito. Y ya ven que de repente uno hace foo, pero yo lo había hecho de otra forma. Yo lo había hecho de res, y ese toma mucho tiempo. Y, ¿qué cree? Que no encontraba algunos ingredientes. Entonces, estaba buscando unos nudos frescos. Y la muchacha me dice, no, no, sold out, sold out. O sea, que ya los vendieron todos. Y yo, no. Y es que la mujer que vi que lo hizo, era una asiática, asiática. Entonces, dije, esta sí sabe. Hay que hacer todo lo que ella haga. Y resulta que, que ya se vendieron todos. Y pues, bueno, me llevé otros que están secos. Y luego le dije, un pollo, un pollo entero. Y luego, oh, chicken, chicken. Sí, sí, sí. Y ya me lleva. Y ahí vamos a la parte de atrás. Y que creen que me dio un pollo con todo y patas. Vienen todas las patas tiesas. Porque está congelado. Cuando lo es, lo más tragué saliva. Dije, ay, Dios mío. No me quería llevar eso. Pero pues ya me lo dio, oh, yeah, chicken, chicken. Y yo, sí, 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 gracias, gracias. Por mi modo, no voy a decir nada. Ya saben. Usualmente, aunque nada me parece. Está bien, yo me las como las patas. Y bueno, así está la cosa por acá. Aquí llevo ya mi pollo paleta. Este, nos vemos en la casa ahorita. Oigan, paré en la luz. Voy excelente de tiempo, ¿eh? Voy así. Ojalá que no haya ningún choco ni nada. Pero ustedes saben que cada vez que vengo compro estas. Incluso están tan ricas que cada vez que voy para México, mi mamá me dice, hija, no me traigas nada, nada. Dijo, no te pido nada. Dijo, lo único que sí te pido. Dijo, todo el espacio que ibas a traer algo para mí. Y si es que me ibas a traer algo. Pobrecita mi mamá, que siempre me dice así. Claro que te voy a llevar cosas. Bueno, pero me dice, úsalo y llénalo de galletas. Y me dice, de esas galletas que venden en la tienda asiática, que saben a cafecito. Y pues sí, estas son. Les quería enseñar el pollo. Mira, Dani, enséñales hacia arriba. Mírales las patas. Viene con el pico, viene con todo. Y pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Ay, no les enseñes eso, se ve muy feo. Oigan, vamos llegando a Whole Foods. Whole Foods, Sam. Dices, Samuel, ¿quién le hizo un mordisquito? Es que dice que no nibbling, o sea, no le eches un mordisquito. No, no, no. ¿Cuál vas a agarrar? No digas eso, nos van a sacar. Uno, escoge uno, ñañis. Te lo tienes que poner en esta bolsita. No, no nibbling. Ándale, ándale. Ahí, guárdalo. ¿Y tú, Dani? ¿Alguien le dio un mordisquito? Yo no sé cuál quiero. Le voy a llevar al David uno también. ¿Qué escogiste, Dani? No. Ah, sí puede, si le preguntas a alguien. Oigan, vine a traer a Sammy al baño. Y les quería decir, estos pantalones me encantan. Están tan blanditos y tan respirables. Al ratito que llegue a la casa les voy a decir cuál marca es. Y yo me voy a comprar más definitivamente. Oigan, en serio, vean esto. ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, ese mello también quiere lamer! Eso sí, Dani. Sí, están súper gruesos. ¿Es en serio? De todas las mesas, vino aquí a sentarse con nosotros. Por favor, vete. Por favor. Por favor. Miren. ¡Ay, ay, ay! Ya estrella el señor al Samuel en la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué vienes? Oigan, ¿qué onda con ese animal? Nos tuvimos que venir de allá afuera, la verdad. Nos queríamos sentar ahí porque el clima está bastante bien. Está tibiecito, pero no está caliente para nada. La verdad es que muy buen clima ahorita. Y por eso es que le dije a los niños que vinieran conmigo hoy para hacer algo un poquito diferente. Y para salirnos. Y ándale, nos quería chupar. Entonces, bueno. Vamos a ir ahorita a Ulta. Y dice Dani que quiere pararme en el LOWE. ¿Sabes qué, Dani? Si quieres, vamos primero al LOWE y luego ya después vamos a Ulta porque el Ulta lo cierran más tarde. Sammy, ¿quieres ir a Ulta? ¿Me quiero ir a Ulta? ¿Me quiero ir a la Ulta? Es que está como que rara la entrada, ¿eh? Ok. ¿Aquí se abogó? Así. Pero estoy bien... O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia.